Hola que tal Gerardo para usted y para todos nuestros amables televidentes de CNC Noticias en esta oportunidad el campeón de las narices chatas y las orejas de coliflor Oscar Rivas quien recorrió las diferentes partes de la ciudad de Buenaventura llegando así al auditorio de Torremar donde los diferentes periodistas hicieron unas diferentes preguntas donde se llevó a cabo la rueda de prensa y Oscar nos respondió lo siguiente Bueno, básicamente la experiencia que se ha tenido Oscar desde que salió de Buenaventura hasta que llegó a otra parte del mundo Bueno, te digo, adaptarse primero que todo al frío, al idioma, eso fue como algo de muy duro eso fue muy duro porque imagínate llegar a traerse a nuevas esculturas, a nuevos retos con el hielo imagínate que ver que la gente piensa que la nieve es bonita, es muy agradable pero no, la verdad no, el frío y el idioma porque donde vivo ahora en Canadá, en Montreal, se habla francés entonces adaptarme al idioma fue algo que fue algo difícil pero bueno, ya gracias a Dios con los 10 años que llevo allá viviendo ya lo domino el francés, ya me acostumbré al frío y bueno, son cosas de que tú tienes que verlas como adversidades para seguir avanzando en tu vida porque si la gente vive allá es por algo y yo desde que salí de aquí de Colombia, yo me propuse metas y las quiero seguir cumpliendo porque yo sé que todavía hay mucho trabajo por hacer y bueno, estoy como en la cumbre de mi carrera quiero seguir haciendo historia porque te digo, quiero ser el número uno en los pesos pesados yo sé que todavía falta mucho pero con trabajo, 2, 3 años, vamos a darle duro a esto Pregunta para CNC, Carlos Cota Barrera Oscar Rivas, usted logra sus primeras hazañas en el ring y lógicamente este servidor va en búsqueda de su familia al R9 para poder hablar sobre los tres títulos que usted logra por inicio luego nos encontramos en la ciudad de Cádiz y usted me dice que en Colombia y Bolendú no pasan nada con el boceo por si sea para el Canadá, allá le dan la acogida ya es usted como una persona reconocida en el campo boceril tiene unos pesos pesados y prácticamente, ¿qué tiene para el boceo de Buenaventura? para estos jóvenes que están aspirando bueno, te digo que yo sé que aquí en Buenaventura hay mucho potencial, solamente que falta apoyo entonces por eso es que siempre los jóvenes decían mejor de coger malos pasos de ponerse a trabajar y olvidar el deporte y cosas así pero yo te digo, si hubiera un poco más de apoyo la verdad, con todo el deporte porque en Buenaventura se reconoce por sus grandes atletas que han salido, que se han ido de aquí como el ejemplo soy yo yo me fui de aquí a Buenaventura no me fui porque quería sino que por mi familia, por mi mamá que vivía en Cali y yo siempre trabajé mucho los primeros pasos del boceo fueron muy duros porque me tocaba trabajar para conseguir mis cosas porque siempre se lo he dicho y todo el mundo lo sabe que solamente le falta un poco más de apoyo al deporte aquí en Buenaventura pero seguro que algún día se va a arreglar esa crítica del deporte bonaverense y bueno, espero que sea pronto Algo también dialogamos con Carlos Portocarrero quien hace parte de la filósofo del deporte quien estuvieron la oportunidad de hacer este gran homenaje a Oscar Riva haciendo un recorrido por la ciudad y él nos habla al respecto Es una hazaña porque al no tener el apoyo de la institucionalidad nos vamos a los amigos particulares y los amigos particulares son los de siempre el amigo del Berrejifo el concejal Jorge Alonso Moreno el concejal evangelista Aragón Hidropacífico el Hotel Torremar con eso y le damos gracias a Dios por todo eso siempre nuestros eventos deportivos han sido así con ellos siempre con ellos no contando con la institucionalidad porque hacen a un lado el tema deportivo a un lado eso no lo digo ahora luego hace 11 años el tema institucional aquí para el deporte es cero es cero y se le dice Carlos Portocarrero entonces es una hazaña que hacemos trayendo a Buenaventura a Oscar Riva el nacido en la R9 es un orgullo nosotros los periodistas deportivos y de todo el periodismo en Buenaventura traer a Oscar Riva eso es lo que no han dimensionado los mandatarios de turno entonces por eso siempre tienen mi cero a la izquierda para ellos en el no aporte al deporte en Buenaventura amigo Carlos J. Barrera muchas gracias entonces eso se convierte en que tengamos cero escenarios deportivos como los que tenemos no tenemos nada no tenemos absolutamente nada en materia deportiva y se nos vienen unos juegos departamentales que estamos en cero Oscar Riva estará en junio haciendo parte de uno de los combates más importantes de esa categoría de los pesos pesados para luego estar en diciembre logrando su hazaña estar combatiendo con uno de los mejores campeones campeones en cuanto al peso pesado y tener así el único campeón colombiano y de Buenaventura se espera de parte de la familia y todos los bonaverenses que Oscar logre ese gran objetivo hasta aquí la información les habló Carlos J. Barrera